Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales de Facebook? Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo para hablar sobre el coronavirus y los rumores que están habiendo sobre el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. Vamos a hablar de este tema, de los rumores sobre este supuesto cierre en la frontera, también lo que se está haciendo en materia de seguridad sanitaria, en materia, por supuesto, de la emergencia, y también lo que se está haciendo en materia económica hasta el momento. Aquí también está mi estimado Alejandro Barahona, te invitamos aquí, mi querido Alex, a que te unas. Tengo esto vertical, espero que nos funcione, pero ayúnete a la conversación. Oye, Alex, ¿qué tantos he escuchado sobre estos rumores de el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos a causa del coronavirus? No sé si te llegó algún correo, algún mensaje en las redes sociales sobre esta situación de el cierre de la frontera, y sobre todo de una figura muy importante en la televisión mexicana, Joaquín López Dóriga, que hablaba sobre este supuesto cierre en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Te tocó escuchar algo al respecto? En las redes sociales, hola a todos, pues sí están circulando rumores, se podría decir, de que el presidente Trump ha ordenado el cierre, incluso lo están manejando así, pero nosotros estábamos corroborando esta información y lo que ha sucedido es que el presidente Trump ha puesto restricciones. Entonces, esta noche a las 10 les vamos a explicar un poco sobre cuáles son estas restricciones en la frontera, siendo que Arizona, pues somos un estado que tiene, pues colindamos con Sonora, el estado de Sonora, y pues hay cruces de miles y miles de personas todos los días, ¿no? Entonces, sin duda, ese es un tema muy importante. Ahora, el tema que sí, del cual les puedo confirmar, ¿no? Es de que hace un poco más de una hora, más o menos, el gobernador Doug Ducey, una hora y media, más o menos, visitó el centro de emergencias del estado de Arizona, el cual está, o opera, mejor dicho, en una base militar conocida como Pápago Military Base. Y fue desde ahí donde el mandatario habló, León, sobre lo más reciente del coronavirus, ¿no? Confirmó los 27 casos que probablemente tú ya mencionaste, y también aseguró que, pues, esta era solo una crisis de salud pública temporal y que estaban haciendo todo lo posible, todos los esfuerzos, las 24 horas del día para poder controlar esta pandemia. También aseguró que ya están trabajando para un plan económico para aquellos que se están viendo afectados por el cierre, ¿no? De los negocios como bares, restaurantes, muchos de ellos ya no están trabajando. Oye, Alex, en muchos temas, por supuesto, importantes, tocas uno fundamental, que es el tema económico, los estímulos económicos, ustedes seguramente han escuchado hablar de este cheque de mil dólares que les podría llegar en caso de que se apruebe en el Congreso. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la emergencia. Gracias por unirse a esta conversación, Lucía Ramos, también a Mariana Ochoa Padilla, dice, hola, ¿qué va a pasar con los permisos de visa de turista? Se tienen que entregar, yo estoy viendo las noticias, no han dicho nada, ¿qué está pasando? Marilin Bonilla también dice, saludos desde Tucson, ¿qué han dicho sobre el cierre de las escuelas en las redes sociales? Bueno, les vamos a hablar poco a poco. Alex, hablando del cierre de la frontera, tenemos el comunicado que nos envió Customs and Border Protection, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, que dice, Arizona, ports of entry are fully operational and rumors of any being closed at this time due to COVID-19 are false. Quiere decir que todos los puertos de entrada, según CBP, están funcionando al 100% y este cierre, según el comunicado que tengo aquí en mis manos, es solo un rumor, es decir, no hay un cierre en la frontera, Alejandro, eso lo estamos viendo, y también si quieren ver más información, no sé si va a aparecer en pantalla, esta página del DHS, no sé si les va a aparecer al revés, DHS.gov diagonal coronavirus, DHS.gov diagonal coronavirus, aquí pueden encontrar información real sobre el supuesto, que es un solo un supuesto, es falso, el cierre de la frontera, bueno, se lo repito, en caso de que se vea al revés, DHS, DHS.gov, B chica, diagonal coronavirus, esto es el comunicado que nos acaban de enviar de manera oficial, no hay un cierre de fronteras en este momento a causa del coronavirus, gracias por unirse a la conversación, y también otro tema importante que queremos hablar, mi querido Alejandro, es este plan de estímulo económico que ha hablado el presidente Donald Trump, sobre los mil dólares que les podrían llegar a su casa, porque lo que se está viendo después de la salud, creo que a lo que más les interesa a los estadounidenses es hablar de la economía, cómo nos estamos viendo afectados en este momento con el cierre de bares, restaurantes, personas indocumentadas, también que trabajan o que ganan dinero día a día de las propinas, estos cheques, se habla de que podrían llegar en abril y mayo, cheques por mil dólares, aún no se determina la cantidad exacta, también aún no se aprueba este plan de enviar los mil dólares a cada una de las familias, parece que se podría aprobar, y también esta inyección, este estímulo económico a las líneas aéreas para que no se vayan a la bancarrota, y también a los pequeños negocios, es decir, podría pasar de que un negocio le den este estímulo económico, y ese dueño de negocio o empleador ayude a sus empleados sin importar su condición migratoria, eso es hasta ahora lo que se sabe, podría aprobarse este plan la semana que viene, nosotros por supuesto los vamos a mantener al tanto, y también lo que está sucediendo Alejandro, son 28, están informando que son 28 casos por coronavirus hasta el momento, uno más se confirma en Coconino, eso es lo más reciente, y por supuesto hablar también de la emergencia que se declaró en Phoenix, en Tucson, en Flagstaff, en Bacay, en el Mirage, esto quiere decir que estos planes de emergencia no van a cerrar servicios como la policía, los bomberos, el agua, la basura, todos estos servicios van a seguir funcionando, y por supuesto lo que se va a cerrar es bares, restaurantes, lo que están pidiendo es que sí acudan a los restaurantes, pero solo a recoger su comida para tratar de que no se muera, por supuesto, los negocios y tratar de estimular, pero la gente lo que es una realidad es que no quiere gastar. De hecho León, Dora Elsa, hace la pregunta, sí dice, porque si no trabajamos, ¿cómo pagaremos la renta de nuestros carros, el seguro del auto y otras cuentas, no? Posiblemente incluso el agua, la luz, y es precisamente es el tema, en estos momentos yo envié algunas preguntas a un economista local, y nos va a hablar justamente de estas, de estos temas, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer en esto? ¿Qué puedo hacer, no? Yo si no puedo pagar mi, mi, el préstamo de mi casa, ¿no? Tu recibo de luz. Correcto. ¿Qué te dijeron, Alejandro? Bueno, en este momento él me dice que sí hay derechos y de hecho muchas compañías, pues ofrecen por, por causa de emergencias como la que estamos viviendo, una emergencia de, de salud pública, una pandemia, hay planes para, por decir, detener, ¿no? O poner más adelante los pagos de. Posponerlos. Posponerlos, esa es la palabra, gracias. Sí, posponerlos por uno o dos meses, siendo y considerando, y esperemos que esto, pues, sea algo temporal, como se está, ¿verdad?, esperando hasta el momento, ¿no? Oye, dicen si las iglesias se tienen que cerrar por ley, claro, por supuesto, en, esa es la recomendación de las autoridades, que cualquier lugar que tenga más de diez personas, esa es la de, la recomendación a nivel nacional, que cualquier lugar que tenga más de diez personas se mantenga cerrado, se opte por no hacer este tipo de reuniones. Una cosa que se está recomendando, y también, Alejandro, es importante decirlo, ustedes, por ejemplo, si tienen un pago con la tarjeta de crédito, si tienen que pagar el coche, si tienen que pagarle al banco, lo que pueden hacer en este momento es llamar al número de servicio al cliente y decirle, oiga, yo no puedo pagar este mes mi tarjeta de crédito, ustedes tienen un programa para poderme ayudar, y prácticamente todas las instituciones financieras, las tarjetas de crédito, las financieras, si tienen el préstamo de su coche, les pueden, como decía Alejandro Barahona, aplazar, no les van a perdonar el pago, pero sí les pueden dar una prórroga, es decir, si su plan de pagos terminaba en dos mil veintidós, puede terminar en dos mil veintidós, más dos meses más, y van a tener que pagar el dinero, pero sí existen estos programas, así que es importante que llamen desde ahora a los lugares en donde tienen sus préstamos para que les pidan una prórroga mientras pasan estos momentos de incertidumbre, ¿qué te parece si vemos rápidamente? Hay muchísimos mensajes entrando, ¿quiénes son elegibles para estos cheques? Es buena pregunta, Berenice, por supuesto el gobierno sabe cuánto ganas, cuántos dependientes económicos tienes, todo este plan se va a delinear en los próximos días, no podríamos darte hasta el momento a ciencia cierta o información imprecisa, lo que sí te podemos decir es que este plan económico de estímulo está avanzando y no va a ser antes de esta semana, pero sí la semana que viene cuando se podría aprobar a los indocumentados, ¿quiénes les va a ayudar? Marco, es lo que te decíamos, los empleadores, en caso de que tengan este estímulo económico, es probable que estos mismos dueños de negocios traten de ayudar a sus empleados, pero lo que sí les podemos decir es que estos cheques, en caso de que se envíen de manera directa, no le llegarían a personas indocumentadas, reiteramos, no les llegarían a todos ellos, ¿cómo pagaremos renta de carro, aseguranza? Llamen a la institución en donde tienen sus préstamos para que les den una prórroga, ¿qué va a pasar con los emigrantes? Ellos también tienen que tener la ayuda, ya lo contestamos, no nos deberían de cobrar renta ni viles, vamos en este mismo sentido, gracias a Tiana Orellana, las iglesias, ya contestamos que las recomendaciones que no se realicen las ceremonias o servicios, ¿cómo harán para todos los que tienen cuenta viles casas? Estoy de acuerdo con Lucía Ramos, nadie dará cuarentena por esos pagos, si hay cuarentena y posiblemente más, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, los que tengan teléfono con sprint, acaban de enviar un comunicado que se llama, creo que el programa Keeps Americans Connected, mantengamos a los estadounidenses conectados 60 días, les van a perdonar los pagos por medio de sprint, Marilyn ya cerraron las iglesias hasta el 6 de abril, Walmart y Frye cerrarán, no hay información hasta el momento de cierre de supermercados, les podemos decir también, Alejandro, que hay un programa para personas de la tercera edad, que son las más vulnerables, para que estos supermercados, Basha's, Food City, AJ's, de 5 a 6 de la mañana, las personas de la tercera edad puedan acudir a hacer sus compras primero que los demás, porque son los más vulnerables, porque son en este momento también quienes podrían estar expuestos de manera más compleja al coronavirus, les están dando estas facilidades en la mayoría de los supermercados, la primera hora se está dando para todos ellos. Vamos a ver qué más dice por acá, Alex, me ayudas con los comentarios. Bueno, aquí dice Lisette Martínez, dice, yo trabajo en un hotel, mi pregunta es si los hoteles también tienen que cerrar. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Lisette, los CDC, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, han pedido y recomendado que no se lleven a cabo eventos masivos de 50 personas o más, y el presidente Trump, bueno, aumentó, mejor dicho, bajó ese número a 10. Entonces hay que, muchos están tomando la cautela y por cuestiones de seguridad de sus empleados y sus huéspedes, lo están básicamente cerrando sus operaciones por un periodo de dos semanas. Entonces, no por ley, pero sí por recomendación. Exactamente, dice, se está hablando de cerrar todas las tiendas, eso no es verdad hasta el momento, Elizabeth Guzmán, no van a cerrar las tiendas, sí hay un desabasto, eso es una realidad. También estamos hablando esta noche en nuestro noticiero de cómo están haciendo estas grandes bodegas que llegan estos insumos para distribuirlos luego a los supermercados, cómo van a ser para hacer esta distribución, esto afecta en los créditos de todo el no perdonar los pagos. Charlotte Sardín, te puedo decir de primera mano que esta situación de hacer una prórroga no afecta en tu historial de crédito ni tu score de crédito, es decir, si tienes 700 y haces una prórroga o pides que se posponga por un mes más, esto no va a afectar tu historial de crédito ni tu score tampoco. Johan Luna, dejen de asustar a la gente, el único virus que yo miro en las calles, es tanta gente viviendo en las calles, dice Johan Luna, no es que queramos asustar, al contrario, creo que las redes sociales están cumpliendo un papel, por un lado de informar a la gente y por otro lado de desinformar y generar temor y desinformación, tratamos de aquí en Univision Arizona darles la información de manera oficial y que tenemos de primera mano después de que la hemos corroborado, no estamos tratando de asustar a nadie, sí, de generar conciencia social y me parece Johan que este es el momento de generar precisamente eso, conciencia en preocuparnos por el prójimo y tratar de ayudarnos entre todos. ¿Quién más? Dice Jorge Moreno, gracias a ti, saben si a la pareja que están divorciados, Norma, te decimos que se va a delimitar en los próximos días este plan de estímulo económico, ¿qué pasa con el seguro de autos? Seguimos en la misma dirección, trabajo en el aeropuerto, han dicho, no han dicho nada, ya están cerrados los hoteles, no el mío, dice Lizeth Martínez, ojalá que el gobierno ayude a todos los legales y no legales, todos necesitamos ayuda, sin duda, de alguna manera, como te digo, estos personas que no tienen documentos y que trabajan para algún restaurante o bar, de alguna manera, sus empleadores si reciben estos estímulos económicos, podrían brindarles esta ayuda. Restaurante de China no paga, dice Rosy García, te pedimos que nos envíes un mensaje a Univision Arizona para hablarnos un poco más a fondo de este tema, los buses locales siguen operando, hablábamos de que la emergencia, Alex, es cierran bares, restaurantes, estos lugares que provoquen aglomeraciones o multitudes, pero los servicios fundamentales, policía, bomberos, agua, basura, siguen abiertos. Hoy, Alex, has estado siguiendo también las conferencias del gobernador Doc Ducey, que prácticamente han sucedido todos los días, ¿cómo las están realizando? Eso me llama mucho la atención, para que sepa nuestra audiencia, ¿cómo es que se están dando estas conferencias? Ustedes, nosotros, como reporteros, tenemos que ir al lugar, ¿cómo están sucediendo? Sí, un punto muy importante, León, nosotros también, como reporteros, nos estamos viendo afectados, y la respuesta a tu pregunta es que, pues yo, desde aquí, desde la estación, remotamente, a través de la internet, estoy asistiendo a las conferencias, se podría decir por internet o virtualmente, y así es como estamos nosotros informándoles de primera mano, como tú decías, pero tenemos la opción de ir, ¿verdad?, en persona, pero se nos ha aconsejado, y de hecho, Univision, por seguridad a sus empleados y también a todos en la comunidad, nos han pedido que evitemos el hacer entrevistas en persona, como lo solemos hacer, y es por eso que las conferencias las estamos básicamente viendo en línea, así, muy parecido a cómo estamos en este momento comunicándonos con ustedes, pero algo interesante también, León, es que se podría decir que el mensaje del gobernador, ¿no?, es que ahorita no hay nada más importante aquí en el estado, y creo que en todo el país, pero su mensaje ha sido que las 24 horas del día se está trabajando arduamente el departamento de salud y todas las demás entidades gubernamentales para poder controlar y minimizar los daños de esta pandemia, porque ya es una pandemia, ¿no? Totalmente. Oye, Alejandro, para la gente que se acaba de conectar, creo que es importante hablar de nuevo sobre este rumor, sobre el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, si me ayudas, tú tienes acá el comunicado que nos llegó. Exactamente, entonces tenemos el comunicado de, pues, CBP, ¿no?, la patrulla fronteriza, por decirlo así. Aduanas de protección fronteriza. Correcto, y básicamente dice de que todas las fronteras en este momento están completamente trabajando y abiertas, así es de que estos rumores que están circulando en las redes sociales, de que están cerradas las fronteras, específicamente la frontera sur con México, esos son rumores falsos. Entonces aquí, como tú mostrabas hace algunos momentos, aquí pueden ver la dirección, dhs.gov, diagonal coronavirus. Entonces ahí está la información. No sé si al tener la pantalla volteada también se va a ver al revés la dirección, pero bueno, se lo repetimos, dhs.gov, diagonal coronavirus, dhgov, diagonal coronavirus, para que estén informados sobre los servicios que continúan sucediendo. Y hay que decir también que lo que sí está cerrado en este momento son los consulados. Es decir, si tenían una visa programada o una cita para obtener una visa en los consulados de sus ciudades o la embojada, esto está totalmente cerrado. Sí están cerrados los servicios consulares, la visa, el consulado de México en Phoenix también ha cerrado, salvo ciertas circunstancias. Y también decir que las citas de inmigración, es decir, si ustedes tienen una cita en inmigración, estas, las que se hacen de manera en grupo, correcto, se han suspendido hasta el próximo mes de abril, hemos estado informando de este tema, si se mantienen las que son urgentes, las que son en persona, esas continúan vigentes. Marco Pérez, gracias a ti Marco, gracias Ana Capello, ya me descansaron, ¿dónde puedo aplicar por desempleo? Consulta en la página de Arizona, del gobierno de Arizona, vamos a estar hablando esta noche más a fondo sobre este tema, gracias Sandra Duarte, Rancho Market de seis a siete para las personas de la tercera edad, gracias Sandra Duarte, Ranch Market de seis a siete de la mañana para personas de la tercera edad, ¿qué pasará con los vuelos a México? Siguen operando los aeropuertos de una manera distinta, vemos pocas personas, la gente está decidiendo no tomar avión, no tomar estos lugares en donde hay mucha gente, pero no hay un anuncio hasta el momento de que se hayan suspendido los vuelos, si hay restricciones, por ejemplo, lo que sí está cerrado es la frontera con Canadá, eso sí es una restricción que se ha dado hasta el momento, no así, continúa abierta la frontera entre México y Estados Unidos. Lucía Ramos, saludos, gracias Dora Elsa, pues prácticamente ya nos estamos despidiendo de esta transmisión y le invitamos a que la compartan, compartan esta información si la consideran pertinente en sus redes sociales y vamos a continuar con este compromiso, Alejandro, que nos toca en esta crisis de coronavirus, que es mantener a la gente informada con información que hemos logrado corroborar y no con rumores, hay mucha información en las redes sociales, le repetimos, hay que tener cuidado con toda ella. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por su apoyo, porque realmente pues es nuestro compromiso, como tú decías, León, y nuestro deber de poder informarles con la información correcta, ¿no? Para que ustedes mismos puedan tomar una decisión y saber cómo están las cosas. Nuevamente, no es para alarmarlos, sino para informarlos. Fuerte abrazo para todos ustedes y los esperamos a las 10. Gracias. Gracias, Alex.